El Grupo GP significa muchísimo. La gente que me conoce de tiempo sabe cómo llegué aquí y bueno, se teman mucho en lo profesional y en lo personal disfruta mucho. Muchas cosas y todos muy diferentes. Es un reto constante como profesional y a la vez es un reto de hacer crecer al Grupo GP a la vez que crezco yo como profesional. Grupo GP significa para mí una parte muy importante de mi vida. En esta empresa he crecido y me he desarrollado como persona. Es una aventura diaria. Un día llegas y estás haciendo una etiqueta así de pequeña que no tienes que hacer un concepto de tienda nuevo o por la mañana tienes que preparar una campaña de Navidad para el final de la tarde. El Grupo GP para mí significa familia. Pues significa bastante porque al final llevo la mitad de mi vida trabajando aquí. Es parte importante de mi vida. En esta vida necesitamos fuerza para continuar y sacar proyectos adelante y yo tengo dos motores ahora mismo. Mi familia y Grupo GP. Llevo el máster. Yo empecé en Grupo GP hace casi diez años con unas prácticas de mi primera carrera y día a día ido evolucionando hasta lo que soy yo y él. Pues empecé un verano, montamos una tienda y ahí personalizábamos camisetas y las grabábamos al instante. Pues me llamaron dos veces. La primera fue para diseño web y menos mal que congénero a José Luis y la segunda ya para diseño gráfico. Éramos cuatro, cuatro pipiolos perdidos por el mundo del DJ. Y bueno, empecé a través de una empresa temporal cargando y descargando cajas cuando tuvimos el traslado de nave. Hace quince años en el traslado de delegación en el archivo o viendo cajas. Bueno, yo tuve dos etapas en GP. Empecé en el noventa y seis o noventa y siete hasta el 2003. Todavía se llama gráfica de publicidad. Ahí viene gráfica P que mucha gente no lo sabe. Y luego pasaron diez años y llegó la crisis, me quedé sin trabajo. Hablé con Juan Antonio y ya está. Quizá la primera tienda que se completa. Empecé desde cero y llegué hasta el montaje. Y ver que ser de la nada una tienda es bastante emocionante. Ha habido muchos momentos buenos, algunos malos también, pero me quedaría cuando desembarcamos en Italia que fue un momento perfecto para mí. Me quedaría con dos. Uno que fue cuando iniciamos todos los montajes de Eroski hace muchos años. Fue cuando empecé un poco el trato con clientes. Y el inicio en Italia que ha sido un gran proyecto. Pues me quedaría con un momento en el que hace como veintidós o veintidós años fui a ver a un cliente que era el Vigitext, la Faison, y nos aceptaron un pedido que por aquel trato me pareció brutal y que nos hizo dar un cambio de nivel empresarial porque tuvimos que exportar a un montón de países. Bueno, pues fue para nosotros un cambio importante. En principio cuando llegué, enseguida noté la confianza que depositaron en mí y noté que avanzaba y enseguida un poco y ganó. Pues no soy una persona que se quede con un momento concreto. Me ha habido muchos momentos buenos, también a probarlos, y me quedo con el global, ¿no? Sacar las cosas positivas y aprender. Yo me quedo con el momento en que Juan Antonio me dio la oportunidad de trabajar junto a él. Ha sido un gran maestro para mí, del cual he aprendido muchísimo. Creo que lo que más he aprendido es a comunicarme. Soy una persona a la que le cuesta mucho y me han ayudado en este tema. Fue mucho, la verdad. Yo a veces busco archivos y encuentro cosas que realmente no sé cómo las hemos aprendido y en la parte técnica la verdad es que un montón. Estar de la mano de la parte de producción te hace que hacer un montón. A ser mejor persona. He aprendido que con esfuerzo y con tesón se puede conseguir cualquier cosa que no se ponga. Durante todo este tiempo he aprendido cada día algo nuevo. Considero tener un puesto de trabajo donde nunca te quedas estancado. A trabajar. Como se trabaja aquí, no lo he visto ningún sitio y cuando te acostumbras no sabes trabajar totalmente. He aprendido cosas, muchas cosas. Hacer mención a una persona concreta, he visto mejorar en mi eficacia, en mi beneficio en el trabajo. Lo detecto nada más conocerme y seguimos trabajando en eso. Pues me siento muy orgullosa de trabajar en familia. Poder estar al marzo con mis compañeros. La gente que quiero para mí es una pasada. Pues de mantener los sistemas estables. Hay muchas cosas por detrás que el resto de usuarios no veis y que son importantes para que podamos hacer nuestro trabajo hoy en día. De lo que más orgulloso me siento es de la confianza que la dirección de la empresa ha depositado en mí durante todos estos años. De los compañeros. De todos los compañeros. Y el compromiso que hay por parte de todos. Cada vez que hay que arrimar el hombro, cada vez que hay que hacer más horas o empujar más, todo el mundo está ahí y eso lo vamos a empezar. Yo creo que el Grupo GP tiene una infraestructura que es envidiable en el sector que estamos. De los proyectos que hemos sacado adelante, en conjunto, con compañeros. De el equipo de trabajo que hemos conseguido formar. Claro que me gusta trabajar en Grupo GP. Trabajo en lo que más me gusta. ¿Qué más puedo pedir? Sí. Nunca me he levantado y me ha pensado que tengo que ir a trabajar. Y eso ahora es muy importante. No es que me guste trabajar en el Grupo GP. Me gusta crecer con el Grupo GP. Tocar nuevos retos como profesional. Que tanto la empresa como yo sigamos creciendo. El Grupo GP es como estar en el Barça o en el Madrid. Sabes que es un nivel exigente, pero sabes que estás en la Champions. Sí, me encanta. Sí, por supuesto. Creo que es una empresa en la que se puede crecer mucho, te da muchas oportunidades y además te cuidan mucho y tengo mucho que agradecer a todos. Por supuesto que sí. Claro, lo cierto es que no puedo ser muy objetiva. Bueno, aquí se trabaja mucho y es muy duro. Pero todo lo que he aprendido aquí me gusta, todo lo que he hecho aquí me encanta. Sobre todo admiro a Alberto y a Juan Antonio porque son personas realmente auténticas. fieles a sus ideales, constantes, visionarios, atrevidos. Yo les deseo desde aquí que sigan cumpliendo sus sueños y también te tienes que, que lo mejor está por ti. Feliz. Gracias.